A continuación hablaremos de la nueva lesión de Sergio Ramos, del estado físico de Leo Messi, de los detalles del acuerdo entre el Real Madrid y Mbappé según el diario Bild, de las últimas declaraciones de Benzema precisamente sobre Kylian Mbappé y del fichaje frustrado de Ndombele por el equipo parisino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar por un lado de la nueva lesión de Sergio Ramos y del estado físico de Leo Messi. El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, no sabe cuándo podrá volver a entrenarse y todavía menos jugar el español Sergio Ramos que está de nuevo lesionado por un problema muscular. Sabemos que siempre cuando hay una lesión lo que cuenta es la evolución, diría. Así que no podemos saber cuál va a ser el alcance ni el tiempo que estará para volver a entrenarse antes que jugar. Entrenarse es lo más importante, declaro Pochettino, al ser preguntado sobre si Ramos estará disponible para el crucial encuentro contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. Justo antes de esas explicaciones, durante la conferencia de prensa previa al partido de la Copa de Francia que el PSG disputa este lunes contra el Niza, El club de la capital francesa confirmó en un mensaje en su cuenta de Twitter la lesión del defensa español de 35 años. Sergio Ramos, precisó el club, debe pasar por un periodo de reposo por una lesión muscular de bajo grado en el gemelo derecho ocurrida el jueves en el entrenamiento que se volverá a evaluar a mediados de semana, reza el comunicado. Ramos había sido titular el pasado domingo contra el Remis, donde marcó por primera vez desde que llegó al Paris Saint-Germain. Al comienzo de la temporada, había estado lesionado desde que fichó y no pudo debutar con su nuevo equipo hasta el 28 de noviembre contra el Saint-Étienne. Pochettino no aclaró si otro de los españoles del club francés, Juan Bernat, formará parte de la lista de futbolistas seleccionados para la Liga de Campeones. Se limitó a señalar que deberán tomar una decisión la semana próxima y que uno de los jugadores habrá de ser excluido porque cuentan con 18 y únicamente se pueden inscribir 17. Interrogado sobre si Neymar, que está en nique seco en las últimas semanas por otra lesión, podrá disputar el partido crucial de los Champions frente al Madrid el 15 de febrero, respondió que no lo sabe. Hizo notar que el astro brasileño ha terminado un ciclo de carrera y que este lunes se someterá a una serie de exámenes médicos. En cuanto a Leo Messi, que pasó un bache al contagiarse de COVID-19 durante las vacaciones de fin de año que pasó en Argentina, el técnico dijo que se había entrenado muy bien durante esta semana. Recordó que en el último partido ya jugó más de media hora y que de cara al encuentro de este lunes cree que está en condiciones de comenzar el partido. Quien no debería estar en la alineación inicial frente al Niza por sentido común es otro argentino, Leandro Paredes, quien llegó a París esta madrugada después de haber jugado con la selección de su país. Vamos ahora a hablar de otro de los cracks del PSG por lo menos hasta este mes de junio de Kylian Mbappé y es que el diario Bild ha sacado a la luz los detalles del acuerdo entre el francés y el Real Madrid. Kylian Mbappé podría haber decidido ya su futuro. Según Bale, quiere jugar de blanco y quiere hacerlo en el Real Madrid. No renovará con el PSG y se marchará gratis cuando termine la temporada. Parecía que Mbappé iba a esperar a que se resolviera la eliminatoria de la Champions que en unos días, apenas dos semanas, le enfrentará al Real Madrid para decidir su futuro. Pero los acontecimientos podrían precipitarse. Según Bale, habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid para marcharse al club blanco a cambio de 50 millones brutos por temporada. Una cantidad desorbitada que sin duda le habrá ayudado a tomar la decisión de no renovar con el PSG. El conjunto merengue lleva años tras los pasos de Mbappé. Se le escapó cuando era una promesa en el Mónaco y trató de activar y por pasiva cada verano desde entonces de hacer que fuera suyo. Pero siempre se encontró con la negativa del PSG. El pasado verano, el cuadro parisino rechazó nada menos que 200 millones del Real Madrid por su gran estrella y ahora trata de llevárselo gratis. Esta información llega a dos semanas de la ida de los octavos de Champions que enfrentará el PSG y Madrid en el Parque de los Príncipes. Un duelo que iba a estar marcado por el morbo de este fichaje y que ahora lo estará si cabe un poco más. Porque de ser cierto que Mbappé ha aceptado la oferta blanca, tras prometer a su club que no tomaría ninguna decisión hasta que pasase a la eliminatoria, estará bajo la lupa más que de costumbre. ¿Qué ocurrirá si su rendimiento es inferior al esperado ante los blancos y el PSG que ha eliminado? Todo su trabajo por reconciliarse con su afición, tras todas las polémicas vividas precisamente por los coqueteos con el rival de Champions, caerá en saco roto a ojos de los ultras. Pero también se le juzgará con severidad en caso contrario, porque un fichaje de este calibre va a dar mucho de qué hablar. Y es que además siguen los mensajes que llegan desde el Real Madrid sobre la figura de Mbappé y en este caso ha hablado un amigo suyo, Karim Benzema. Una semana después de que saliera la primera parte, Telefoot ha publicado este domingo la segunda mitad de la entrevista a Karim Benzema. Después de que el jugador del Real Madrid hablara sobre el momento que está atravesando Leomési en el Paris Saint-Germain. Porque precisamente el Paris Saint-Germain es el rival del conjunto merengue en el siguiente compromiso de la Champions League. Un conjunto parisino en el que se encuentra su compañero en la selección francesa, Kylian Mbappé. Kylian y yo vemos el fútbol de manera similar, rápido, a un toque, dos toques, hay momentos en los que él puede centrar y lo hace. Momentos en los que se tiene que disparar y dispara. Esa es la razón por la que forma parte de los mejores, comentó el jugador del Madrid. Además dejó claro que su único objetivo como futbolista profesional es hacer historia en todo el planeta. Intentó escribir mi historia tanto en el equipo de Francia como en el Real Madrid. Finalmente dejó claro que espera sacarse la espinita de la Copa del Mundo en Qatar, donde compartirá liderazgo con Mbappé y Griezmann. Tenemos la Liga de Campeones, que un poco como un mundial para los clubes, pero la Copa del Mundo, eso lo es todo. Todos los partidos son difíciles, lo que importa es lo que pasa sobre el campo, no sobre el papel. Pero tengo absoluta confianza en este grupo. Y ya para acabar, vamos a hablar de uno de los nombres que más ha sonado para llegar en este mercado de fichajes a PSG de Don Belé, que finalmente no llegará a París. El Paris Saint Germain tendrá que decir adiós a otro de sus deseos. El entrenador Mauricio Pocretino pidió al jugador del Tottenham Tanguy, Don Belé, pero en la operación se metió el Olympic de Lyon. Ante la imposibilidad de cerrar salidas, el conjunto parisino se fue alejando del centrocampista y, a día de hoy, prácticamente no tiene posibilidades de optar a fichar a un Don Belé que ya ha decidido. Según informó RMC Sport, el Olympic de Lyon está a punto de confirmar el acuerdo con el Tottenham para la llegada de su exjugador, pues Don Belé tuvo dos temporadas realmente buenas en Lyon. De hecho, en el curso 2018-19 fue en el que disputó más partidos, con un total de 49 compromisos disputados. En 44 de ellos salió como titular y logró hacer, además de tres goles, ocho asistencias. Después pasó a formar parte de un Tottenham que lo tiene atado hasta 2025, pero que ha aceptado una sesión hasta el final de la... Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!